Teon Vilke, el último refuerzo de las chivas del tapatío, ya debutó con la filial del rebaño sagrado y lo hizo con anotación. ¿Quieren ver cómo le fue en este debut? ¿Quieren ver el video de su anotación? Bueno, pues quédense para que se enteren, para que lo disfruten. Y platíquenme ustedes qué piensan de esta situación, de que Teon Vilke haya marcado su primer gol. ¿Lo ven pronto en el primer equipo? Déjenlo abajo en los comentarios. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me encuentran en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal, para que vayan y busquen por ahí más contenido y podamos tener muchísima más interacción. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias. ¡De las chivas! El día martes se disputó la campeones cup. Entre los dos campeones de las divisiones menores de la división de plato de la segunda división, tanto de México como de Estados Unidos. Que es el caso del Tapatío en la Liga de Expansión, que fue el campeón de campeones, y el San Antonio FC de la USL, que son, digamos, los semilleros, por así decirlo, del balompié de estas dos naciones. Bueno, el compromiso estaba pactado para que los dos equipos se vieran las caras, y la gran sorpresa fue que en Chivas se convocó a Temvilke para este enfrentamiento, lo que evidentemente levantó la expectativa, y podríamos decir que incluso era una especie de plan con Maña, porque la intención justo era esa, que pudiera debutar, que pudiera tener sus primeros minutos, y la verdad es que no solamente le fue bien a él, sino le fue bien en general a todo el equipo. Y estas son imágenes que comparte la gente de Tapatío, que hizo el viaje ahí con el equipo, donde se ve justo toda esta parte de lo que les tocó vivir en este viaje a San Antonio, Texas, para enfrentar ahí en el Toyota Park este partido, ahí muy cerca del centro de San Antonio, donde se encuentra este inmueble, y vemos todos los jugadores, el famoso dragón que también habrá que mencionarlo, ha tenido grandes participaciones con la escuadra Tapatía, vemos a Organista también, en fin, todo el plantel dándose cita para este cotejo. Y definitivamente, ya más poquito más adelante, vamos a comenzar a ver las anotaciones de lo que estuvo sucediendo, pero insisto, fue una gran prueba para el rebaño, donde pues dieron muestra de su calidad, ahí vemos al técnico del equipo de Tapatío. Y el Tepa González fue quien consiguió las primeras dos anotaciones, Chivas iba perdiendo 1 por 0, y así de esta forma el Tepa por la vía penal, empataba el partido de esta Campeones Cup, para tener el marcador 1 por 1, después con este remate de cabeza, buen cabezazo, 2 por 1, a favor del Guadalajara, ahí es donde tomaban la ventaja en este enfrentamiento en el Toyota Field, y vendría esta jugada que hace Organista para la tercera anotación del equipo de las Chivas, en una buena conducción, después la triangulación y la definición, llegando desde segunda línea para el tercer tanto, y lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Téunville que ingresa al terreno de juego, el México-Neerlandés, y él sería el encargado de cerrar la cuenta, aquí está con ese disparo, para de esta forma dejar las cosas en favor de las Chivas, o del Tapatío en este caso, 4 goles por 1, así es que debut con gol, para el futbolista del Guadalajara, que se hablan grandes cosas de él, y se espera que pronto pueda pegar el salto al primer equipo, y si no, que termine de formarse, y en un mediano plazo lo podamos ver en la escuadra de las Chivas, pero este es el modelo a seguir para Fernando Hierro y su gente, y lo tienen muy claro, hay que captar al talento, antes de que te lo quieran vender en 4, 5, 6 millones de dólares, mejor fichar los jóvenes, y luego y entonces, puedes hacer esta parte de tú mismo formarlos, y tenerlos en tu cantera, así es que Tapatío es el campeón de la Campeones Cup, luego de ganarle 4 por 1 a San Antonio, y Tim Vilke debuta con gol. Mientras tanto, el equipo de Chivas se va hoy a la Ciudad de México, ya para comenzar con todo lo que tiene que ver con el Clásico Nacional, partidos evidentemente importantes para la escuadra de las Chivas, para el América también, pero bueno, acá nos enfocamos en el Guadalajara, porque Chivas viene con dos derrotas consecutivas, le puede servir para sacudirse toda esa situación de una vez por todas, porque el rebaño también tiene a cuestas esta presión de que no vence al América en fase regular, lo ha hecho en Liguilla, más no en la fase regular, entonces también es momento de sacudir, y una tercera, que el Guadalajara si no gana puede descender más lugares todavía, por ahora son cuartos, pero podría terminar por ahí del 6 o 7 al finalizar la jornada si no saca los 3 puntos, entonces hay muchísimas situaciones en juego. ¿Por qué se van las Chivas desde hoy? Bueno, porque mañana tienen programado un día de medios en conjunto con los jugadores del América, y el viernes tienen programado una conferencia de prensa también en conjunto con la gente del América, entonces algo así como lo que ocurrió el torneo pasado en el Estadio Akron, ahora lo hará Chivas, pero allá en el Estadio Azteca. Y hablando un poco del rival de las Águilas del América, el técnico André Jardiné fue intervenido quirúrgicamente de una apendicitis que presentó, situación que lo alejó del entrenamiento el día de ayer, yo pensaría que algunos días más también, pero se especula o se dice que podrá dirigir el sábado, yo creo que sin problema podría estar en banca, el tema es ahí como el parado, porque luego no sé si les ha pasado, a mí ya me sucedió la apendicitis, y lo que cuesta trabajo un poco es el estar de pie, o el caminar incluso, pero bueno, eso ya dependerá ahí del propio André Jardiné, de su recuperación, pero bueno, tuvo que ser intervenido, afortunadamente todo salió bien, y el técnico espera reincorporarse cuanto antes a la dinámica de su equipo, las águilas de la América, y estar por supuesto el sábado ante las chivas. Ahora bien, el partido, el juego está programado para este sábado 16 de septiembre, el día de la independencia de México, se va a disputar este compromiso, en territorio mexicano, el juego será a las 9 de la noche, tiempo del centro de México, y lo podrán ver a través de la pantalla de Televisa, va por tele abierta este compromiso, todo mundo tendrá acceso a él. Para Estados Unidos y Canadá, el partido es 11 de la noche, tiempo del este, la gente de la costa este se va a desvelar, 8 de la noche, tiempo del Pacífico, y lo podrán ver a través de TUDN, que es la empresa que tiene los derechos de transmisión del equipo de las chivas, así es que bueno, pues ahí está la información, perdón, los derechos de transmisión de la América, así es que ahí está la información, para que ustedes puedan ver este compromiso. Bien, hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like, y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós. ¡Gracias!